Carla, tienes que enseñarnos qué traes en tu bolsa, ya mismo. Siempre traigo una de estas, por cualquier cosa. ¿A verlas? ¡No, mamá! Traigo mis lentes de sol. Esta de ayer no la saqué. ¿Y ya te la hiciste? ¿Y qué se dio? No, no, no. Te lo tengo que enseñar al ratito. Pues brochas y polvo para retocarme. Un perfume. Yo siempre traigo esto en mi bolso para protegerme. Solo puedo enseñar completo, pero siempre lo llevo en mi bolso. Llevo unos dulces para siempre traer algo como masticando en la boca. Traigo mis labiales, mi cartera. Y por último, pues mi celular. ¿Qué le dices, Carla? ¿Por qué no soy yo? ¿Qué te pasa? Tú también traías un teléfono, chica, ya. No, enséñalo, Carla, Carla. Yo también puedo traer al chavo que me gusta.